Hace 15 años, en el año 2006, se estrenó la película El Cantante, dirigida por León Hichazo. Un film que pretendía ser pues una historia sobre la vida del gran Héctor Lavoe. Este film fue protagonizado por Marc Anthony y la que entonces era su esposa Jennifer López. Y mucha gente, mucha crítica, mucho entendido, ha opinado que este film puede ser uno de los mejores, sino el mejor que se ha hecho en la historia respecto a un personaje relacionado con la salsa, con esta música que nos apasiona. Esto, en mi entender, es mentira, es falso, no es así. Por eso, el día de hoy, vamos a desminuzar esta película y vamos a intentar tratar, dar una aproximación objetiva de nuestras razones por las cuales consideramos que este film, ni de lejos, es lo mejor que se ha hecho respecto a la música latina que nos apasiona. La riqueza de la música afro-cubana o afro-caribeña ha sido de tal magnitud que siempre en el desarrollo de la industria cinematográfica latinoamericana, sobre todo en la época de oro del gran cine mexicano, siempre pues hubo un espacio, una plataforma para que nuestra música estuviese presente. Son innumerables las películas en las cuales se puede apreciar a la Orquesta de Pérez Prado, a la Sonora Matancera, a Benny Moret, a Celia Cruz, a Celio González, en fin. Películas pertenecientes a la llamada época de oro del cine mexicano, y por qué no del cine latinoamericano. Claro está, siendo objetivos, eran películas con relativa calidad artística, pero lo que importa para nosotros, los melómanos, los amantes de esta expresión, es el documento histórico. Ven en su momento a la Orquesta de Benny Moret, ven en su momento a Celia Cruz con la Matancera, ven en su momento a Gran Pérez Prado. Esa es la valía y la riqueza de estas primeras incursiones del cine en nuestra música afro-caribeña, afro-cubana. Ya en los años 60, esta tendencia del cine latinoamericano de seguir presentando nuestra música se mantuvo. Por ejemplo, tenemos al respecto la famosa película Maruja, en la cual sale el gran combo de Cortijo cantando Ismael Rivera. También tenemos una película poco conocida que se llama Machuchal, Agente Cero, una parodia de la época de James Bond, en la cual el atractivo para nosotros es la actuación del gran combo, con el tema A que no lo coge. Podemos apreciar el gran combo, a Rafael Littier, y al frente de cantantes de ese entonces, que era Andy Montañez, Penny Rodríguez y Roberto Ruena. Otra película de esa época es Soñar No Cuesta Nada Joven, que es una parodia sobre el gran mimo mexicano Cantinflas. El atractivo de esta película para nosotros es que sale en la orquesta de Richie Ray, cantando Bobby Cruz, en su momento el famoso tema Richie's Jala Jala. Y podemos apreciar en la película a Mañen en la tumbadora, a Russell Fassbrook en el bajo, ese fabuloso par de trompetas que si no me equivoco eran Chaparro, y el indio Cherokee, en fin, una super orquesta. Esta película también tiene una curiosidad para los acuciosos. El guión fue escrito por Claudio Kunza. Y ustedes dirán, ¿quién fue Claudio Kunza? Claudio Kunza era el verdadero nombre de Eduardo Davison. ¿Y quién fue Eduardo Davison? Eduardo Davison fue el creador de la pachanga, que según la leyenda urbana fue el último ritmo que salió de Cuba. ¡Qué pachanga! ¡Me voy con la pachanga! ¡Mamita, qué pachanga! ¡Me voy con la pachanga! Dato para los curiosos. Claudio Kunza, es decir, Eduardo Davison, es el guionista de esta película, Soñar no cuesta nada, joden. Películas que, como ya dije, en el fondo, pues su valor cinematográfico es bastante regular. Lo que importa para nosotros es la presencia de otros artistas que idolatramos. Y de ahí su valía como documento histórico. Llegan los años 70's. Nuevos Aires. Revolución cultural. Música, música, música. Ya la salsa, que se venía perfilando de la década anterior, busca un espacio, una plataforma para hacer estallar en el mundo lo que vendría a ser el mundo de esta música fabulosa. 1971, Jerry Masucci con Larry Harlow y junto con el director de cine, Leon Gast, hacen un famosísimo documental, Nuestra Cosa Latina, Out Latin Thing. Este documental, pues, trataba de mostrar el origen de la música y los intérpretes que la hacían en una simbiosis cultural en la cual se muestra como un todo la expresión cultural y las raíces, la génesis que la origina. En tal sentido, es interesante que antes de que Fania hiciera su segunda película, es decir, la basada en el famoso concierto del Yankee Stadium, ya Eddie Palmieri grabó un pequeño documental de medias duración en el club Woodstock Playhouse, en el cual se interpretan dos temas nada más, Adoración y Puerto Rico. Es solamente la música. Uno dirá, no, pero ¿qué documental va a hacer ahí? Se ve música nada más. No, señor, no es solamente la música. Ahí se ve justamente la actitud, la actitud del momento, la rebeldía del momento, el sonido del momento, la orquesta del momento. Por eso esa película, Salsa at Woodstock, A Premier in France, pues vale como documental, pues testimonia un momento en la evolución de esta música, año 1973. Como decía, después tenemos la película Salsa de Fania, tenemos las películas que se suena en África, en fin, ya películas que más que nada ya apelaban a la promoción básicamente. Un poco se había desvirtuado el concepto de cultural, enriquecedor social, y era un tema comercial, pero bueno. Sin embargo, por esos años, había también inquietudes artísticas, sobre todo de uno de los más grandes vendedores de Fania en ese entonces. En 1977 sale publicado un disco, llamado El Baquín de Angelitos Negros, escrito y arreglado por Willy Colón. Uno leía las líneas, las liner notes de ese longplay, y se trata de un ballet, de un ballet que en efecto se llegó a filmar. Y hay un documental que se llama justamente El Baquín de Angelitos Negros, narrado por Ceyla Cruz, con la música de Willy Colón, que lo pueden encontrar en internet. Es muy interesante porque también usted ve las calles de Nueva York de esa época, ve la actitud de el norquino de esa época, los carros, el ambiente, un ambiente que se ha perdido, un ambiente de salsa, y este documental, El Baquín de Angelitos Negros, sí vale cinematográficamente, como vale también, en mi entender, culturalmente. Pintor de santos de alcoba, pintor sin tierra en el pecho, que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo, y cuando pintas tus vírgenes pintas angelitos bellos, ¿por qué nunca te acordaste de pintar un ángel negro? Entonces, podemos establecer que en lo que respecta al tratamiento de la salsa o música afro-caribeña, siempre ha habido mejor suerte con los documentales que con las películas. Documentales sobran. El famoso documental de Carlos Ortiz, Machito, a Latin Jazz Legacy, o el documental de Enrique Trigo sobre Ismael Rivera, Retrato en Moricua, son suficientemente totalizadores en cuanto a el adecuado manejo cinematográfico a través de un corto, de un documental, para explotar justamente la no ficción, sino la realidad, porque al final de cuentas se trata de esto. La ficción a veces da mucha libertad, mucha licencia creativa al director o productor, y eso tergiversa la historia, y eso es lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la película del cantante protagonizada por Marc Anthony. Siguiendo con los documentales, una de las famosas series documentales que se publicó en el año 91 por el francés Isbillon, Salsa Opus, y la recomiendo vivamente a los seguidores de la expresión para que puedan entender la evolución de la salsa tanto en Nueva York, en Puerto Rico, en Cuba, en Colombia, etc. Muy interesante, muy interesante y muy enriquecedor. También tenemos otros documentales que se han venido dando últimamente, como por ejemplo el famoso documental Sonó, Sonó, sobre la vida del gran Tite, Cureta Alonso, que también es muy recomendable. Hay buenas entrevistas y es un buen tratamiento y sobre todo, lo más importante, no falta la verdad. Y eso es lo que a mí me gusta. Dice la verdad las cosas como son, las cosas buenas, las cosas malas, porque nadie es perfecto. En ese sentido, también tenemos el documental famosísimo de la Troiano denominado Queen of Latin Soul, sobre la vida turbulenta de la gran Jolie Victoria Raymond, la Lupe. Sabemos que llevó una vida bastante aparatosa la Lupe y su vida, que fue un terremoto, ha quedado bastante bien contada en este documental de la Troiano, que sobre todo, tiene un inicio espectacular, porque este documental comienza en la escena en que está el velatorio de la Lupe y se ve que llegan al velatorio de esta cantante, nada menos que Tito Puente, con Ras Mercado. Y se nota el féretro a la Gigi. Muy interesante para los estudiosos, los acuciosos y los melómanos. Bueno, también hay documentales sobrevalorados. El año, en la década del 90, cuando estaba en expansión la compañía RMM, auspicio, pues, un documental que se llamó Yo soy del son a la salsa. Dirigido por el recientemente desaparecido director cubano Rigoberto López. Uno leía las críticas en su momento y se hablaba que era la mejor expresión que por primera vez en mi historia se mostraba fidedignamente en los orígenes de esta música, bla, 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 bla. Esto es mentira, señores. Este documental tiene gruesas objeciones y, en el fondo, fue un pretexto de RMM para, obviamente, publicitar a su catálogo de artistas que manejaba en ese entonces. La música es buena, hay buena música, pero la historia está no mal contada. Se falta la verdad. Se falta la verdad. Y habiendo recursos, habiendo información, es un gran pecado y eso es engañar al gran público. Engañar al gran público. Porque hay recursos para hacer las cosas bien. Bueno, entonces, como decía, entonces, ahora, pues, aterricemos en el tema que el día de hoy vamos a desmenuzar, como dije al inicio del segmento. La película del cantante, dirigida por León Hichazo. León Hichazo no es un novato en lo que respecta a dirigir películas relacionadas con la salsa. Recordemos que casi 20 años antes, el año 85, él dirigió la película Crossover Dreams, protagonizada por Rubén Blades. Básicamente, es una historia de ficción en la cual el cantante que tiene problemas quiere llegar a la fama, al estrellato. Lamentablemente, se manejan los clichés que tiene el americano respecto al latino. La música es muy buena. Incluso el soundtrack lo recomiendo, Crossover Dreams, que fue publicado por el cine Electra. La música es fabulosa, pero el valor cinematográfico y el valor como historia no se adecua a lo que debe ser. Tratándose en la película de Crossover Dreams de un personaje, pues, no solo el personaje, sino la historia de esta música, de la música que nos apasiona. Como que se desvirtuaba todo lo que se había cosechado diez años antes. Lo que pasa es que ya los americanos o los latinos que viven mucho en Estados Unidos ya idealizan la música. No, esta música es fastuosa, es glamorosa, es música popular, los artistas son divos. No es así. Y ese fue el error de enfoque justamente que se le dio, le dio un hinchazo cuando hace la película y el cantante. Un lavo divo, pop, un lavo superestar. Los que tuvimos la suerte de conocer Héctor en la voz sabemos que Héctor no era así. El lavo era pueblo, el lavo era calle, el lavo era esquina, el lavo nunca tuvo aires de infla, de yo soy, tú estás ahí, estoy acá, yo estoy arriba, tú estás abajo, no era así. Una vaca, ¿en serio? Cierra la boca. Y aparte de este enfoque que de comienzo es malo, la historia, pues, por favor, yo, que recuerde y corríjame alguien, por favor, no hay de los tantos vídeos y películas y filmaciones que hay sobre el show de Héctor Lavó, alguna vez se ve en un show a Pucci bailando acostado a él, robándole la cámara, ¿alguna vez díganme ustedes? No, en la película de Hichazo la esposa de Lavó bailando, llamando la atención, eso es mentira, sáquenme un vídeo que se vea a Nilda Pucci Lavó robándole tarima al flaco, con la faña, con su orquesta, con quien sea, mentira, o ver a Lavó que se drogaba groseramente por todos lados, Lavó hasta para sus cosas era un tipo precavido para sus cosas, no ostentaba sus debilidades, pero esta película pues parece que se encargó de destrozar la imagen de un cantante que admiramos todos, y ya por eso, y no lo digo yo, Willy Colón ha sido creo suficientemente crítico y duro con esta película porque no responde a la realidad pues evidentemente. Pucci que en verdad muy pocas veces estaba presente en todas esas cosas, Pucci y la esposa. La esposa, sí. Todo fue también un plan para ponerse la manta de Héctor Lavó, cantar sus canciones y todo eso, sílaba por sílaba, él lo que le hace es un karaoke. Hay que ser objetivos, ser objetivos, ser objetivos, no, por algún afán de ganar unos dólares, inventar una historia que no responda a la realidad. Apelar al escándalo, hacer escándalo de una persona que ya no está para defenderse, para vender. Lo bueno, ¿saben qué, señores? Esa película ya pasó al olvido. Eso es lo bueno. Ya nadie se acuerda de esa película ni del soundtrack porque uno siempre va a preferir el disco original y uno siempre va a preferir tener en el recuerdo a gran Héctor Lavó. Así es. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que he dicho es verdad. Yo no he inventado nada. Soy Rigoberto Villalta Zapata, el malo. Yo no he inventado nada.